Necesitábamos sumar dos puntos, tres puntos, habíamos jugado algunos partidos anteriores muy bien, no habíamos tenido la suerte de convertir y por ahí dejamos escapar algunos resultados que nos hubiesen ayudado. Creo que hoy el equipo funcionó muy bien. De cualquier manera terminamos muy apretados, ¿por qué Oscar? Teniendo dos hombres de más, el resultado asegurado. Bueno, pero yo digo que no fue como consecuencia de no haberlos aprovechado, las situaciones se crearon, las situaciones de goles tuvieron, de pronto se dio así, aparte jugamos con un grande. Uno tiene que tener en cuenta que Vélez, a pesar de haber tenido con nueve jugadores, demostró de por qué ese campeón del mundo, porque los otros nueve por ahí valían por algunos más. La figura pienso que fue el equipo, trabajó muy bien. Yo rescato siempre los defensores, se matan para que nos llegue la pelota a nosotros lo más limpia posible. Ellos trabajan, corren todo el partido para que nosotros hagamos después lo que sabemos, que poner la pelota al piso y jugar. Pero se perdieron ¿cuántos goles? Por lo menos ocho, le conté. Yo cinco, por lo menos, más o menos. Y otro tanto, mis compañeros, yo pienso que tendríamos que haber ganado cuatro o cinco a cero, y no estoy mintiendo, es la realidad del partido, lo que no refleja es el resultado. Sí, triste por el final este también, triste por todo, triste por el resultado para nosotros, y después el final este que no es bueno para el fútbol. Raúl, te vi muy bien en el primer tiempo, estábamos hablando acerca de la actuación de Elizondo, y vos lo defendiste, dijiste que, bueno, que Chilaber estuvo mal. No, pero no, solo eso, yo no quiero decir que Chilaber estuvo mal, ni que Elizondo estuvo mal. Yo lo que quiero es ver el partido de nuevo, tranquilo, a veces en la cancha lo ves de una forma y después por televisión de otra. De todas maneras, no quiero, tampoco opino sobre los referidos por el partido, me parece que no es justo ni corresponde. Roberto, a pesar de haber sido derrotado a Vélez, ¿están satisfechos por su situación? No satisfechos porque se cometieron muchos errores, nos hicieron tres goles y casi pudimos remontar, pero me voy orgulloso por este plantel porque demostramos que con dos jugadores menos tuvimos la categoría necesaria, aunque sea con el corazón, de tratar de llegar a empatar un partido que, bueno, lamentablemente no se dio. ¿Se puede decir que hoy lo que se destaca es la actitud de Vélez? Yo creo que sí, demostramos una vez más que somos un equipo grande, que aunque nos haya ganado Español, que hoy creo que hizo un muy buen partido, nos tenemos que ir contentos, no contentos porque se perdió, yo no me voy contento, pero sí satisfecho por lo que brindamos hasta lo último. Roberto, si tenés que echarle la culpa a alguien de esta derrota de Vélez, ¿a quién le echás? A Vélez, a Vélez porque cometió errores cuando no los tenía que cometer y nada más. ¿Sabés que me parece perfecta tu respuesta para calmar un poco los ánimos? Sí, por eso estaba diciendo recién que me dijeron que la gente está esperando a Arizona en la puerta, no sirve de nada esperar, ya esto ya pasó, ahora dirán cómo cambió tanto Trota, pero dentro de la cancha te das cuenta que ya no le podés decir nada al árbitro porque cuando expulsó a Chila, que ya lo expulsó, ya estaba expulsado, no se le puede decir nada, no va a volver atrás, y ya el partido ya se jugó, no se va a volver a jugar con Español para ver si las cosas pueden salir mejor. En este momento, si se equivocó alguien, hay alguien que lo puede sancionar, nosotros no somos los que corresponde.